¿Puedes tomar un carácter en el corazón? Muy triste. Muy triste. Oye, hay pocas monedas por aquí, ¿eh? La verdad que hay pocas monedas. Mucho dinero. Mucho dinero. Yo es que como la he puesto aquí. No digo nada. No digo nada. Podemos tirar hierro. Y ya nos aceptamos también. Tengo la cerveza aquí en el suelo. Yo la tengo en el posa vasos. ¿Tienes un micrófono pro? Y yo nunca he visto eso. ¿Y el billete es tiempo? Bueno. ¡Vamos! Con esto te invitamos a un chupito. ¡Qué cutre! ¡Ay, no! 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 ¡Cuidra! ¡Esta es la más nueva de la que menos hemos ensayado! ¡Uh! Está todo guapa. ¿La siguiente cuál es? La siguiente... Estaba grabando Rubén. La siguiente se la queremos dedicar... Espérate, comienza. ¿Grabando la grabación? Se la queremos dedicar a Raúl. ¡Adiós! ¡Se nos marchan a Londres! ¡Se nos marchan a la Citi! ¡Oh, qué pena! ¡Uno! Y se nos van... Pero bueno, esta canción es para que... You feeling good... ...vuestra new life. ¡Sí! No tengo ninguna pista, ¿eh?